¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! A la boca la vamos a quemar ¡Ay, ay, ay! A la boca la vamos a quemar Vivo Jerobo, vigílate Pocole ser toda parte Sos amigos de la chucal Vos sos un hijo de puta ¡Ay, ay, ay, ay! A la boca la vamos a quemar ¡Ay, ay, ay, ay! A la boca la vamos a quemar ¡Lleoneros, vigilate! ¡Vos con el receto de amante! ¡Sos sabidós, de la ciudad! ¡Voy a vivirlo en su lugar! ¡Ay, ay, ay, ay! A la boca la vamos a quemar ¡Ay, ay, ay, ay! A la boca la vamos a quemar ¡Lleoneros, vigilate! ¡Vos con el receto de amante! ¡Sos sabidós, de la ciudad! ¡Vos con su hijo de puta! ¡Ay, ay, ay, ay! A la boca la vamos a quemar ¡Ay, ay, ay, ay! A la boca la vamos a quemar ¡Lleoneros, vigilate! ¡Vos con el receto de amante! ¡Vos con el receto de amante! ¡Vamos, Rive! ¡Vamos, Rive! ¡Vamos, Rive! ¡Vamos, Rive! ¡Vamos, Rive! ¡Gracias! 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 Luchada, la que compró en toda parte, el club solo se teman bien. Luchada, la que compró en toda parte, el club solo se teman bien. Luchada, la que compró en toda parte, el club solo se teman bien. Luchada, la que compró en toda parte, el club solo se teman bien. Luchada, la que compró en toda parte, el club solo se teman bien. Luchada, la que compró en toda parte, el club solo se teman bien. Luchada, la que compró en toda parte, el club solo se teman bien.